Belgrano recupera el balón en posición de ataque a través de su delantero, sus bieles. Sus bieles se mueven hacia el costado del campo. De esta forma se lleva la marca y le deja el camino libre para que entre por adentro Miño. Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. ¡Soy cordobés!